Eso es lo que yo creo Bajar Nivel inferior ¿Quién? ¿Qué es para disparar? ¿Por qué hay alguien? ¿Qué es para disparar? Ahora es nuestro Tengo que buscar la tarjeta Tengo como gathers ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¡Sois unos cuantos, eh! ¡Por ahora! ¡Seguid disparando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Subir. 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 ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Sí? 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 ¿Has visto mejores días, eh? Oye, ¿qué puedo hacer? Eh, Piper. No, no me lo puedo creer. Se acabó. Se acabó el instituto. ¿Sabes lo que eso significa? Que la Commonwealth por fin está a salvo. Exacto. Esto supone el adiós a los secuestros. Adiós a las noches en vela, aterrados por si el vecino conspira contra ti. Adiós al miedo. Gracias a ti, ya no tenemos que vivir con miedo. No tienen que vivir con miedo gracias a nosotros. Jamás lo habría conseguido sin ayuda. Cierto, pero el instituto estaba desde mucho antes de que llegaras aquí. Ahora ya no. Te presento el día uno de la nueva Commonwealth. Dios, ¿has visto esa explosión? Las antiguas ruinas del Feite ahora son un cráter más grande. Tengo prescripciones. Drogas de alta calidad. ¿Y por qué narices iban a mejorar ahora? Sé que Paul estaba enfadado, pero no es propio de él. Doctor. La radiación afecta a mucha gente, pero somos capaces de curar prácticamente cualquier cosa. ¿Sabes algo sobre este recibo? Déjame ver. Mmm, esta es la espantosa letra del doctor Crocker. Parece que Erd Sterling era uno de sus pacientes. Este procedimiento es sencillo. Una operación estética de bajo riesgo. Pero el doctor Crocker no llegó a realizarla. El tal Erd se esfumó antes de pagar. Bueno, sigamos hablando de tus necesidades médicas. ¿Y dónde está el doctor Crocker? La última vez que lo vi, iba a sacar algo del sótano de cirugía. Probablemente tenía que limpiar agujas o trasladar alguna cosa. Bueno, deberíamos volver a tus necesidades médicas inmediatas. Necesito acceder al sótano, doctor. ¿Acaso esto tiene pinta de ser un baño público? ¿Sabes qué? No contestes. ¿Por qué habría de dejarte mirar ahí abajo? Investigo la desaparición de una persona, doctor. Y creo que el rastro lleva hasta el sótano. ¿Una persona desaparecida? Te refieres a Erd, ¿verdad? No pensarás que... ¿Sabes qué? Vale. Si sirve para cerrar el asunto, toma. Ve a verlo con tus propios ojos. Pero como encuentre algo fuera de su sitio, te pasaré la factura. ¡Gana el partido con Bram Soder! ¡No salgan del muro sin defensa! Venden el tipo nuevo. ¿Me equivoco? Sí, soy el tipo nuevo. Bueno, me alegra tenerte aquí. Me llamo Arturo Rodríguez. Si necesitas protección, tú dime. Déjame ver lo que tienes. Tengo para todos los gustos. Tengo para todos los gustos. Compra a salvo. Los Synths no tienen cabida en surplas. Tienda libre de Synths. Justo aquí. ¿Quieres hardware personalizado? Tenemos un banco de trabajo para todas tus modificaciones. Miras, cargadores, pañones... Venta, musculerina, estimulantes, jet. Todo con salve, equilibrante. Enredados de toda la Commonwealth. ¿De dónde ha salido toda esta sangre? Lleva directa al sótano. ¿Cuántos problemas has causado, sabes? Pero creo que ya casi hemos terminado. Nuestro pequeño error al fin quedará corregido. ¿Qué le hiciste a Erl Sterling, doctor? ¿Qué, qué le hice? ¿Qué le hice? Yo no hice nada. Fue él el que no quería ser feliz. Los buenos pacientes consiguen una bonita cara nueva. Los malos se desangran por el suelo porque quieren joderle la vida a su cirujano. Has matado a un hombre, doctor. Vas a pagar por ello. Baja el arma y ven conmigo. Doctor, sé razonable. No. Nadie debe enterarse. ¡Nadie debe enterarse! ¿Qué está pasando aquí? ¿Está mejor en nuestros manches? Creo que me debes una explicación. ¿Qué ha pasado aquí? El doctor Crocker mató a Erl Sterling. Míralo tú mismo. ¿El doctor Crocker mató a Erl? La... la reconstrucción facial. Así que, al final, sí que la hizo. Eso explica mucho más de lo que preferiría haber sabido. El doctor Crocker siempre se preocupó por su reputación. Pero esto... Esto es inhumano. Tú no lo sabías. No es culpa tuya. ¡Claro que no es culpa mía! Ese tarado y su dichosa mentalidad de las apariencias ante todo. Ahora se han perdido dos vidas. Es una desgracia. Será mejor que informe a seguridad. Sal de aquí. Eliminar los peligros biológicos va a resultar muy trabajoso. Parece que el funeral será con el féretro cerrado. No quiso hacer caso. Esa explosión vino de las antiguas ruinas del C.I.M. Bueno, si haces caso a los rumores o a la historia... De verdad, habrán destruido el instinto. ¡Eres esa persona del refugio! ¡La del periódico! ¡Diamond City Surplash! ¡Todo lo que necesitas! ¿Has averiguado a dónde se largó Earl Sterling? Earl no fue a ninguna parte. El doctor Crocker lo mató en una operación chapucera. ¿Crocker mató a Earl? Yo pensaba que habían sido saqueadores o el instituto, pero... ¿Crocker? ¿Dónde está ahora? Espero que pudriéndose en una celda. Era él o yo. Tuve que acabar con él. Cielos. Lamento que hayas tenido que pasar por eso. Toma, coge esto. Parece que te lo has ganado. Avisaré a los de Dagout Team para que sepan lo que ha sucedido. Qué pena que sean tan malas noticias. Gracias de nuevo por resolver el caso. Gracias por ver el video. Últimamente vemos muchas pintadas. Imágenes de faroles. ¿Te suena de algo? ¿Te has enterado? El ferrocarril se ha enfrentado al instituto y ha ganado. ¿A qué es de locos? Tenemos armas grandes, pequeñas, acuición... Estaba de servicio cuando vi esa nave caer de la tierra. Me pregunto si alguien sobrevivía. La leyenda en persona. Lo hiciste bien con el instituto. Eres mi héroe o algo así. Soy mal. No sé. ¿Puedo ayudarte? Gracias. Me han dicho que eres un técnico experto. Te han dicho bien. Técnico quizás sea demasiado general. Lo mío son los robots. No de esa forma. Pero sí sé manejarme con la mayoría de las máquinas. ¿Por qué? ¿Necesitas mi ayuda? Voy a sacarte de aquí. Si es así, quizás no deberías ir anunciándolo delante de todos los guardias de Diamond City. No tiene nada que ver, pero he oído que hay un protetron estropeado por ahí. Los guardias me pidieron que le echara un vistazo, pero era complicado. No pude hacer nada. Ahí está. Soy mal. ¿Puedo ayudarte? ¿Vienes por aquí a menudo? Ya sabes. Siempre dicen que conocerás a alguien especial en el sitio que menos esperas. ¿Por qué estás aquí? ¿Quieres algo de mí, no? No. Soy yo quien te ayudará. Me necesitas para algo, ¿verdad? Nadie me ayuda si no necesita nada. No tiene nada que ver, pero he oído que hay un protetron estropeado por ahí. Los guardias me pidieron que le echara un vistazo, pero era complicado. No pude hacer nada. ¿Cómo es que cada vez que ocurre algo interesante por aquí, tú estás en el epicentro de todo? ¿Cómo es que cada vez que ocurre algo interesante por aquí, tú estás en el epicentro de todo? Me alegro por ti. Es una gran causa. Oye, ¿tú no recorriste aquel Freedom Trail? Eso está... ¡Mierda! ¡Bien! Mel. ¿Eres el nuevo juguete de Bobby? Bobby me pidió que te sacara. Y esto ha sido solo por su infinita amabilidad, ¿no? Dios, esa mujer ni siquiera sabe lo que es la paciencia. No me habían condenado a cadena perpetua. ¿Qué? ¿No ha podido esperar unos días? ¿De qué va el trabajo? No. Bobby puede contarte los detalles. Sí, porque le sacaré tanto. Bobby no será trigo limpio, pero al final siempre paga. Cogeré mis cosas y me acercaré a su casa. ¿No tienes nada mejor que hacer? Drogas autoprescritas. Por recomendación mía y solo mía. Te estás congraciendo mucho con esa periodista, ¿eh? Pues ten cuidado, el alcalde la tiene tomada con ella. ¿Viste la explosión? Ese dirigible de la hermandad del acero... El cielo estaba envuelto en llamas. Los peinados más modernos de Aperestans. Leed sobre el hombre de otra época. Alguien de la refugio que despierta sus ciertos años de cuerpo. Espero que esto no sea como cuando intentamos volar. Leed sobre el hombre de otra época. Espero que esto no sea como cuando intentamos volarnos en aquel refugio que acabó estando hasta arriba de radiación. Vómitos crónicos. He descubierto que no me apasiona. Hay agua purificada en la ciudad. Lo mejor para beber de toda la Commonwealth. Lo mejor para dormir. ¡Oh, Dios mío! No, Dios mío. 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 Dios mío. No, Dios mío. No, Dios mío. No, Dios mío. ¿Qué has vuelto a meter en problemas, Mel? ¿Qué puedo decir? No, Dios mío. 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 Ahí, ahí está. Mel. Mel, Mel. No, Dios mío. 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 Mel, Dios mío. No, 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 Dios mío. Ya está. No, Dios mío. No, Dios mío. No, Dios mío. Aquí, Mel. No, Dios mío. 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 Así estamos, chicos. No, Dios mío. 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 Oye. No, Dios mío. 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 No, Dios mío.